Y reitero, no dejo de maravillarme, porque por un lado es la eficacia, el estricto apego a la legislación y por otro lado es la absoluta liberalidad, porque a esta hora Berta Xochitl Galvez Ruiz sigue sin bajar lo que firme, pero comedidamente la consejera presidente planteó de que no esté plagiando, no dijo ella, sí, lo digo yo, plagiando el logotipo del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo puede haber tanta firmeza en las sanciones, por un lado, y tanta laxitud? Yo creo que da para proceso penal esto. Yo creo que ayer decían que no prejuzgaban y me imagino que con esa capacidad impresionante de trabajo que tienen habrán tenido tiempo de entrar a las redes de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz y haberse dado cuenta del descaro con el que utiliza el logotipo del INE, ahora ya queda claro, de manera absolutamente perversa para confundir y para querer salir de la trampa en que se metió cuando planteó que no, que iba a quitar los programas sociales, luego decir que sí, luego poner sangre y ahora quiere que el INE le valide como ayer se planteó. Yo no concibo que a estas alturas no se hayan tomado medidas cautelares sobre este tema. Me parece un hecho que está sentando un precedente gravísimo. ¿Qué pasaría si nosotros usamos el logotipo del PRI del PAN para cualquier mensaje? Este, sería gravísimo. Del INE, eso es brutal, es demoledor, es de una irresponsabilidad inconmensurable. Y por lo mismo creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz no puede quedar impune en el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Yo como veo lento el asunto, ya en unos minutos vamos a presentar una solicitud formal de que se abra un proceso penal por el uso de blemas del INE por una candidata. Me parece que es un hecho. Yo insisto, a mí me sorprende que algunos aquí expresen mucha firmeza sobre conductas en la fiscalización y no han dicho ni mu, son los mismos que no han dicho ni mu con el tema de que a esta hora, una 15 de la tarde, Berta Xochitl Galvez Ruiz sigue teniendo la misma utilización del emblema del INE, del emblema institucional, bajo mensajes que le son favorables ante el descrédito de su palabra. No dejo de sorprenderme, no dejo de sorprenderme porque esto es peor que un cohecho, esto es peor que, reitero, en la historia de los procesos electorales del país, ningún candidato a candidato se había atrevido a semejante temeridad. Es un hecho de una gravedad, a mí me parece inédita, muy fuerte, que no debe quedar impune. Quisiera referirme al tema motivado, se fue ya Silvano Garay, pero su intervención me motivó a participar porque creo que aborda la necesidad y lo aborda de manera correcta, como ya algunos más lo han hecho, de que debemos de buscar perfeccionar el sistema de fiscalización que tenemos hoy de manera institucional. Se han dado avances muy importantes en fiscalización, no deberíamos de regatear esos avances. Desde que llegamos o que llegó el IFE en su momento, aquellos dos grandes casos emblemáticos de Amigos de Fox y del Pemexgate, a la fecha, la fortaleza de ahora el INE en materia de fiscalización ha aumentado mucho. La desaparición de los secretos, de todos los secretos que existían, la capacidad y los dientes que se le han dado al área de fiscalización han sido muy importantes, pero evidentemente la dinámica electoral crece, camina, evoluciona y debemos también de tratar de buscar evolucionar en materia de fiscalización. Los partidos políticos, todos, hemos metido en complicaciones al Instituto Nacional Electoral y al área de fiscalización. Tal vez el hecho más grave que ha tenido bajo presión a esta área fue el adelantamiento de las campañas presidenciales. Pasada la elección del 21, el presidente de la República decidió destapar a sus aspirantes, no le digo como él les dice, y arrancó una clara campaña anticipada que metió en crisis toda el área de fiscalización. He visto que se han hecho esfuerzos por tratar de no dejar que el fenómeno avance sin que la autoridad intervenga, pero digamos la verdad, ese fue un elemento de presión muy alta para toda la fiscalización, sobre todo de las precampañas o de las campañas anticipadas. En el caso de la coalición nuestra y de nuestro partido, interpusimos los recursos ante las autoridades correspondientes para tratar de detener estas campañas anticipadas, pero no lo logramos. Y comenzó a haber una inequidad muy grande en el proceso. No es lo mismo quien arranca meses antes a quien arranca años antes, y con una cantidad tan importante de dinero y de recursos que se desplegaron por todo el país. No embalde, no es casualidad que el partido más multado por esta circunstancia sea Morena, es el partido que más ha sido multado por esta circunstancia. Pero metimos en crisis al conjunto. Hubo un momento que después de meses y de años intentando parar las precampañas, hay que decirlo con realidad, nuestra coalición también decidió abrir un proceso adelantado, dos años y medio después, pero ya era un asunto de una decisión política. Lo estoy diciendo a título personal, porque creo que mis dirigentes no reconocerían esta circunstancia. Se tuvo que tomar una decisión política, porque lo que se nos pedía por otros partidos, en el caso de nuestros amigos de Movimiento Ciudadano, es espérense hasta que arranquen las campañas, no me acuerdo si noviembre la fecha, y ya entonces, porque si no todos vamos a hacer… Y nosotros decíamos, mira tú, nos esperamos y les dejamos que sigan avanzando, 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 avanzando durante meses y durante años, impulsados desde la presidencia y con un despliegue de recursos impresionante, que se vio que nadie aquí puede ocultar el de Es Claudia o el de No Es Claudia, ahora es Adán, o el del que ustedes quieran y manden, que estaban en una campaña desaforada. Era un suicidio político, porque además primero fuimos a las autoridades, recibimos negativas, no pudimos detenerla, intentamos que todo mundo estuviéramos con un piso y ya era una decisión política decirte llegas con toda la desigualdad al arranque en noviembre de las precampañas. Aún así, en este momento estamos tratando de que nuestra aspirante llegue a los niveles de conocimiento que tiene Claudia, porque ese fue un arranque absolutamente desproporcionado. Bueno, ya está, es algo que hay que intentar resolver. Ese es un… o sea, si esto se va a repetir cada elección presidencial y no tenemos manera de parar las campañas anticipadas, entonces vamos a tener un problema que va a dañar nuestra democracia. Es algo que hay que resolver. Yo creo que lo que hay que tratar de fortalecer es el área de fiscalización. El austericidio al que ha sido sometido al INE no le permite, por ejemplo, que tenga un departamento por cada uno de los distritos federales de fiscalización. Yo sí creo que la fiscalización debe de ser central. Creo que ese esquema está bien, pero aunque es una área fuerte, sigue teniendo escasez de recursos, y más cuando se tomaron decisiones que ahogan económicamente al Instituto Nacional Electoral. En esa y en otras áreas no es cierto que no ha tenido un efecto los recortes presupuestales sobre la estructura y sobre las funciones y las capacidades que tiene el Instituto Nacional Electoral. Hay que volver a revertir esta idea del austericidio para volver a dotar de los recursos suficientes a este órgano para que lo pueda abordar. Yo creo que una propuesta que hay que analizar para el futuro, que estuvo muy cerca de ser aprobada en la Reforma de 2014, de hecho lo teníamos en los borradores de los partidos políticos y el gobierno, era la chequera única, como le llamábamos nosotros, porque hay que reconocer que vivimos un fenómeno, hay doble y triple contabilidad, porque no es en línea la fiscalización. Lo que nosotros proponíamos, porque fue una propuesta nuestra, es que el INE tuviera la chequera de los partidos en tiempos de campaña electoral. Si nosotros decidimos poner mil espectaculares, nosotros podemos en nuestra libertad decidir el tipo de mensaje, con quién se contrata, dónde se ubican, y el INE tiene 300 oficinas para pagar esos espectaculares. Evitar la doble contabilidad. Y como eso, muchísimas otras cosas que puede ir pagando el INE y ir teniendo la fiscalización en línea, porque lo que permitimos es que despachos contables de partidos políticos arreglen posteriormente la presentación de sus informes. Hay que buscar cómo resolver el tema, pero el tema está ahí puesto y tenemos que analizar salidas que fortalezcan la democracia, que fiscalicen los recursos públicos, que eviten el manejo indebido de dineros públicos y privados, y que nos permitan que la democracia sea una democracia sana. Déjeme decir una cosa, porque el personaje que se sale cada vez que hablo ha estado insistente en el asunto de que no se ha actuado rápidamente con la denuncia que presentaron apenas hace unas horas con Xochitl Galvez. Miren, apenas el 25 de marzo la comisión se reunió y tomó decisiones sobre respecto a retirar mañaneras. En el caso del PRD, las denuncias se presentaron el 6 y el 7 de marzo del 24, sobre las mañaneras del 3, 4, 6 y 7 de marzo. Pasó ese tiempo en sustanciar las cosas que tuvieron que hacer para emitir una resolución el 25 de marzo, cuando nosotros presentamos las quejas desde el 6 y 7 de marzo. No vinimos aquí nunca a renegar y a estar con estos desfiguros, con los que se están aquí planteando como que si ayer en la noche hicieron y ya ahorita les surge que en 12, 14 horas se tomen medidas. Y el PAN había impugnado también mañaneras desde el 18 de febrero, mismas que fueron desahogadas el mismo 25 de marzo, sobre las mañaneras del 6, 7, 8 y 9 de febrero. Todas estas fueron las que se resolvieron y se desahogaron. A mí me parece que hay un poco de exageración en este ánimo inquisitorio de pedir que a las 12 horas, de un asunto muy… que además es muy debatible. Pero no quiero entrar en esa polémica. Desde el día de ayer que la presidenta hizo una recomendación, nuestra candidata retiró el tuit donde venían las imágenes. Cualquiera que tenga tuit puede entrar y verá que ese tuit fue retirado desde anoche a las 11.55 de la noche. Yo no sé si tenga un dispositivo muy viejo y no se le actualice y no haya visto, pero eso se retiró desde anoche. ¿Cuál es la diferencia? Hubo una recomendación, ni siquiera una decisión formal de este INE y nuestra candidata la acató. Cada vez que el presidente es requerido para que no participe, lo vuelve a desacatar. Esa es la diferencia entre unos y otros. A ver, yo lo que de verdad sí no doy crédito es que la oposición, qué mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ayer presentamos la prueba del uso del logotipo del INE y la presidenta, consejera presidente, firme y gentil, planteó que esto debería retirarse, porque es un hecho grave. Aquí hubo varias expresiones sobre la gravedad. Es un hecho inédito, es un plagio, diría yo, mínimo, una utilización ilegal. Y yo tengo aquí la foto, todavía cerca de las doce, seguía en las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, esta propaganda de cuatro carteles, que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado. Hay una mala fe evidente, porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales, luego dijo que no, luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE. Hay una mala fe absoluta en el tema. Es mucho más grave, yo insisto, que el hecho de cohecho. Y son muy expeditos en algunas medidas cautelares y en esta me parece que es gravísimo el hecho inédito, el hecho de que sea una candidatura presidencial, el hecho de que a pesar de un llamado comedido se haya respondido con, por decirlo suave negligencia, con desprecio a la petición, pues me parece muy, muy delicado. Nosotros, yo salí hace un momento, porque estamos afinando la solicitud de un proceso penal, inclusive así como el que intentó un cohecho debe ser efectivamente denunciado penalmente, que no sea el emblema del INE. Llevan meses usando los colores, llevan meses usando al instituto, diciendo, haciendo actos de campaña en favor de la candidata de la derecha, del PRIAN, usando al órgano electoral, pero ya usar su logotipo es el colmo de la desvergüenza. Entonces, eso me parece que requiere de una actitud firme, enérgica, contundente, determinada de este órgano electoral, porque ahí sí su imagen y su credibilidad está en juego frente a un hecho tan delicado. ¿Qué desgarrada de vestiduras acaba de dar? Cuando ha sido de manera permanente, cotidiana, diaria, en la exposición ante los medios de comunicación, la inequidad en el proceso por parte del presidente de la República. Y viene aquí a desgarrarse la vestidura, este hecho tan grave, tan significativo, tan fuerte, tan importante, que requiere de un mediatez, de la atención, de esta autoridad electoral. No, hombre, digo, para la exageración es muy bueno, para defender nada ni para denunciar es bueno, pero para la exageración sí. Yo creo que todo tiene sus tiempos, así como lo dijo el representante del PRD, Acosta Naranjo. Hay un proceso aquí en el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que nosotros tenemos claro que va a ser el mismo que seguirá cualquier otra denuncia o cualquier otra queja y que se tendrá que resolver en su momento. Y creo que sí tiene que pedirle a sus asesores, aquí en el Instituto Nacional Electoral, que le puedan explicar cuál es la tipicidad del plagio, en qué caso se da, porque dijo hace rato que el tipo penal a aplicar por esta denuncia penal que piensan ellos presentar, tampoco dijo ante qué autoridad, por tratarse de una materia electoral. Seguramente él está pensando ir al Ministerio Público local. Pues que se haga lo que se tenga que hacer, que se investigue, que se aclare. Nuestra candidata Xochitl Galvez, a partir de que se dio el debate el día de ayer aquí en este Consejo General, decidió bajar la publicación, lo cual en una parte queda sin materia, que se investigue lo que se tenga que investigar. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema. Pero el representante del PT cree que repitiendo y repitiendo y repitiendo todo ahora y en todo punto del orden del día y en todas las sesiones lo mismo y lo mismo y lo mismo, su mentira se va a convertir en verdad o su interpretación se va a convertir en una acción jurídica o su reiterada participación en el mismo punto se va a convertir en una sanción penal. Está equivocado. He visto que ahí en el PT tienen un par de abogados buenos, deberían de asesorarlo antes de que se presente aquí a hablar y a decir sandeces y tanta tontería. Qué vergüenza le debería de dar el decir todo lo que acaba de expresar aquí en este pleno. ¿Es cuánto, presidente? Pero la altanería del personaje y la soberbia del personaje sacan ganas. Cuando iba yo llegando aquí, estaban aprobando el orden del día y no me dejó de llamar la atención con cierta sonrisa, que en su tremendo egocentrismo, Gerardo Fernández Noroña, diga, y ahora no hay ningún punto donde vayan a hablar de mí, se crechó a mano, se tiene un amor propio inmenso, preguntó si no había un punto del orden del día donde fueran a hablar de él. Válgame Dios, que su vida de ladrillo tan grande tiene, un personaje de tan baja ralea, de tan baja ralea. Ahora lo reto a que de verdad presente la denuncia penal contra Xochitl Galvez. No tiene ni siquiera personalidad. ¿Pero qué quiere? Llevarse la Ortiz Pinquetti, que es de la Cuarta Transformación, y en un desfiguro terrible, porque no tiene ni pie ni cabeza, dicte medidas penales contra Xochitl Galvez. Lo quiero ver. Le hace daño juntarse con Bartlett y con los militares. Es un autoritario. Lo quiero ver que presente la denuncia penal y a ver qué hace Ortiz Pinquetti. Debe de saber que si osan ese camino, nos van a encontrar de frente. ¡Qué tanero, qué soberbio, qué bueno para nada! Es Gerardo Fernández Noroña. Estoy atento de las rondas. Lo que pasa es que yo manifesté y mantendré esa conducta, que mientras el chucho que cuida la casa del PRI y el PAN intervenga, yo no lo respeto en lo más mínimo. Y sus insolencias, su majadería, su provocación, pues no la atenderé. Por otra parte, no se escucha, no se escucha lo que aquí estamos planteando. Esto no es un asunto menor. El uso del emblema del INE en una campaña de una candidata a la presidencia no es un asunto menor. Es un hecho inédito, sin precedente, muy grave. Y yo dije aquí muy claro, a la versión estenobráctica me remito, de que le vamos a pedir al INE que proceda penalmente, contra quien usó. El emblema. O sea, aunque no soy abogado, sé perfectamente que quien tendría que hacerlo es el órgano electoral, si así lo decide, frente a la solicitud que nosotros estamos haciendo, aparte de la queja que interpusimos. Los representantes del Frente Huango de Derecha no me escuchan, no me escuchan. Les digo argumentos, les digo razones, les digo planteamientos, personalizan el debate. Yo, el único caso en que he personalizado el debate es por agresiones a mi persona. Pero en el caso, por ejemplo, representante Paneaguado, no sé, como decía mi abuela, no sé quién sea ni en qué callejones espante, pero aunque lo supiera no me metería a un debate personal, porque aquí estamos en un debate político de hechos que se dan en el marco del proceso electoral, donde nosotros estamos reclamando un hecho gravísimo y donde consta a la opinión pública y al país que está viendo estas discusiones que la consejera presidente pidió comedidamente el retiro del uso del emblema del órgano electoral y no había sido atendida hasta hace poco tiempo. Muchas gracias y gracias por la consideración. Gracias a usted, señor diputado. Adelante, representante del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. La insistencia en cualquier parte del mundo se llama terquedad, insolencia, necedad, no sé si eso se lo habrán dicho también de pequeño quien refirió. Pero es claro que si se lo han dicho, como se lo estoy diciendo yo ahora, pues no atiende nada. Ya se expresó este tema y parece que nadie ha dicho nada porque vuelve a insistir sobre lo mismo, vuelve a insistir sobre lo mismo y vuelve a reiterar lo mismo. Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene como respuesta? Pues otra vez la misma respuesta al necio, al que no entiende, ese que no entiende de razones. Por ahí había una canción que se le dieron de haber dedicado a él. No tiene personalidad jurídica, ya se lo dijeron. Y él dijo que iban a presentar una denuncia penal. Aquí lo dijo, ahí está la versión estemográfica, ahí está la grabación. Él dijo que ellos iban a presentar una denuncia penal. Adelante, que la presenten. Ahora, no es un tema de que sea o no abogado, alguien se especializa siempre en algo y estudia algo. Ese no es el problema. El problema es que no se asesoren, que no pregunten antes de venir aquí a decir tonterías y sandeces. Tienen un buen presupuesto y cuando les hace falta presupuesto recorren al del gobierno. Entonces, y si no, pues preguntan en las mañaneras que todo el tiempo está en campaña permanente y son recursos públicos. Y eso sí, no acusan congruencia, nada más vienen aquí a alegar sobre el punto que les interesa, que quieren y exigen. No son sus tiempos, señor, no son sus tiempos, ni es su propia ley, ni es lo que usted cree que debe de ser, es lo que es y es lo que marca la ley. Punto. Nada más es eso. Y si usted decidió salirse a la interpretación de alguien de algo al hacer uso de la palabra, pues ni modo, si no alcanza el uso de la palabra, señor, nosotros vamos a tener que estar esperando por una decisión cobarde que usted tomó. ¿Es cuánto? Voy a ser muy cuidadoso porque la vez pasada con López San Martín hice un comentario correcto, yo diría, y ya después estaban diciendo que yo lo había defendido y que había cambiado de opinión, ¿no? Yo dije que era un buen periodista que se había corrido a la derecha. Tenemos una dificultad para decidir sobre las personas que van a moderar porque a la exigencia de imparcialidad siempre hay que reconocer existe un elemento subjetivo, un elemento personalísimo que entra y sobre todo estando en juego nada menos que la disputa democrática por la presidencia de la República. Eso genera tensiones adicionales, genera preocupaciones sobre el desempeño porque además como decía mi abuela el que con atoles se quema hasta el coco que le sopla, hemos vivido nosotros, nuestro movimiento moderaciones que no lo son y que se convierten en un actor más en contra de nuestra candidatura. el hecho más reciente fue el de Delfina Gómez Álvarez cuando era hoy gobernadora y fue candidata al gobierno del Estado de México, o sea, no estoy hablando en abstracto. En el primer debate se decidió una propuesta hecha por nosotros y una propuesta hecha por el frente de derecha del PRIAN. Ahora se ha tomado la determinación de elegir a dos periodistas de larga trayectoria, sin duda, de merecimientos, son profesionales, prácticamente todos los que se dedican al periodismo son profesionales y yo no quiero dejar de plantear que sus posiciones son de derecha. ¿Puede alguien que tiene posiciones de derecha asumir una moderación por encima? Sí, sí puede, sí puede, sin duda. Denise Merkel ayer, cuando yo les digo que no nos oyen, yo justo decía que había sido crítica con nuestro movimiento y que a pesar de eso la habíamos propuesto porque ella ha hecho un esfuerzo en su ejercicio profesional de ubicarse por encima de las pasiones políticas. Yo no sé por quién vote, por ejemplo, Denise Merkel, sorpresas te da la vida, la verdad es que no sabría por quién votó, en 2018. Entonces, sólo para demostrar que en su ejercicio profesional no ves que tenga una carga hacia alguno de los bloques que está buscando, de las dos posiciones que hay por encabezar los rumbos del país. Entonces, yo veo, sí, dos propuestas de derecha en ambos moderadores y bueno, esperaría que asuman una conducción imparcial porque además una vez que el Consejo General del INE lo defina y lo definirán más allá de lo que nosotros digamos, de hecho, esta determinación está tomada y solamente se va a formalizar, no lo digo como una crítica, es así el proceso y no lo estoy descalificando, solamente estamos en la aduana de pasar por la reflexión final sobre estas dos personas que van a moderar. Ya veremos en el primer ejercicio cómo se dan el ejercicio mismo y tendremos de ahí elementos para poder mejorar las decisiones en el último debate, seguramente. Yo quiero finalizar planteando que todas las intervenciones que hago aquí son con pruebas de lo que venimos reclamando. Está un recurso pidiendo que se modifique la moderación de López San Martín que todavía no se ha resuelto, que aquí se han expuesto argumentos que le cierran a toda posibilidad de esa revisión. Ahora, el día de ayer, aquí, mientras estaba la sesión, en algún momento aprovechamos para interponer una denuncia, una queja en contra de Berta Xochitl Gálvez Ruiz por el hecho de coacción del voto, de hecho, lo traté en asuntos generales. Ella le ha pedido a los empresarios Coparmex que convenzan a sus trabajadores para que voten en su favor. Es evidente que cuando hay una relación de subordinación no se convence, o sea, si yo convenciera a una persona para que tuviera alguna relación más allá de lo laboral conmigo, siendo su jefe, es evidente que estoy usando el poder que tengo y es una práctica incorrecta, indebida y inclusive la ley considera así este tipo de conductas. En el caso de trabajadores, trabajadoras, están en una relación de subordinación y de debilidad. Bueno, ayer apenas, no tiene ni 24 horas que lo metimos y ya nos respondió la unidad técnica de lo contencioso electoral. Qué agilidad, para esto sí son muy ágiles, para lo de los anuncios de Berta Xochitl Gálvez Ruiz usando el emblema del INE, no, pero para esto ya nos dijeron que no, que no procede, porque le está pidiendo que convenzan y que no tiene mayores elementos. De esto estamos hablando cuando hablamos de doble rasero y de celeridad. Cuando nosotros reclamamos algo son muy diligentes, cuando solicitamos algo no lo son. Cuando hay hechos gravísimos como los millones de dólares de la campaña narco presidente, narco candidata, por más que les moleste que lo vuelva a reiterar, es que está impune el hecho, no pasa nada. Con los anuncios usando el emblema del INE que Xochitl Gálvez Ruiz hace y que a los representantes de la derecha les parece una cosa menor, tampoco ha pasado nada. Pero a nuestra petición de una posible coacción del voto, no nos dijeron que está mal hecha, dijeron que no tiene pruebas, aunque las pruebas están ahí y dicen que es derecho de los empleadores, es derecho de Verza Xochitl Gálvez Ruiz pedirle a los empleadores que convenzan a sus trabajadores de que voten por él. Bueno, no dejaremos de alzar la voz frente a estas cosas y a pesar de eso, ahora sí que como dice la canción, venceremos. Muchas gracias por su atención.